Estuvo algo raro porque nos agarró en cuarentena Estaba Fer en Manzanillo, Bácter en Comala, Villor en Sudepa y yo en el mío Entonces pues empezamos por ahí a hacer propuestas de una nueva armonía Y se mandó una primer maqueta y sobre eso ya empezamos como a chambear Después nos fuimos a casa de Fer, Villor, Fer y yo Y ahí le estuvimos dando y ya luego la concluimos los cuatro juntos ahí en el estudio Estuvo chido que la grabación la hicimos ahí en un rachito que está fuera de la ciudad de Guadalajara Donde también grabamos el disco Las Batallas en el mismo espacio, en el mismo estudio Y estuvo chido porque pues fue como en lugar de ir a un estudio formal Pues como hacerlo en un espacio más libre y con los recursos que teníamos ahí de nuestro equipo Y pues nada, estuvo chido, el Bácter ahí andaba como grabándonos Y estuvo chido, fue una propuesta muy como de grabación muy libre Ser amarrado en un formato convencional de producción de rollo Para grabar las cosas tuvimos que montar unas cobijas Hicimos como un iglú de cobijas y cosas para aislar Y fue muy caluroso Sí, le decía a Diego, güey aguantame, cabrón sin camisa Y todo sude y sude ahí adentro Yo creo por eso traen tanto feeling esas voces Porque ahí estaba sufriendo adentro Del tema de Death Usamos las mismas melodías En la voz que el tema original Se le agregaron ahí algunas armonías Y la letra también fue la que se rescató del tema original Pero todo lo demás fue prácticamente transformado Los arreglos en general Empezó siendo una rola como electrónica Y ahí se fue transformando Y fueron generando como este nuevo ambiente Más, ¿qué habías dicho? Como más etéreo, más melancólico Más momentero Como un feeling de que ya no es la oscuridad El tema principal de la canción Sino un tema más de nostalgia Y de un poquito tal vez de tristeza Nostalgia Serenidad Por ahí creo que anda el tema Cuando sale el EP de Room Cuando coincidimos un poco más con Zoe En los conciertos acá en Guadalajara Y también pues Ellos fueron los primeros que nos invitaron a tocar a México En el 2005 en un festival que ellos patrocinaron Se llamaba Newton Clash Fue nuestra primera aparición allá Y pues bastante agradecidos Que han tenido la iniciativa de invitar bandas nuevas Y de exponernos ante un público bastante grande Y pues justo después sale este EP que es el de Room Y pues hay mucha conexión entre nosotros y ellos Pues algo que se me hace muy chido De lo que el trabajo que he hecho Eso es que como que siempre ha buscado impulsar el talento nacional Y en el 2005 pues estuvimos nosotros Estuvo creo que Bengala Shishatis, Bengala si no me equivoco Austin TV No recuerdo algunas bandas de ese entonces Y pues siempre habíamos tenido una conexión más personal con ellos No tanto profesional Y ahora fue la primera vez que Pues que curiosamente Llega a nuestras manos a hacer una reversión de una rola O sea que salió justo cuando nosotros íbamos empezando nuestra carrera Entonces si hay ahí como una conexión Pues no sé, extraña Del momento en el que sale esa fecha Y en el momento en el que nosotros empezamos En la industria musical Hola amigos, nosotros somos Porter Gracias por seguirnos Les mandamos muchos saludos Y los invitamos a oír el cover que hicimos de la Rolart Dev En cualquier plataforma por ahí está Chéquensela Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionen más Y que tus lágrimas de la ser Perdón La primerawenta Pues no sé que sus labios no funcionó